Saludos mi gente, Pablo Centeno, fundador de C2 y explicarles hoy que ofrece el taller de fotografía. Este taller es dirigido a emprendedores para promocionar su producto o servicio o simplemente si te gusta la fotografía de hobby. Te explicaremos cómo utilizar los equipos, ya sea la cámara, la iluminación y los accesorios, pero bien importante la composición, planificación, iluminación y edición para una buena foto de calidad. Además te mostraremos ejemplos reales de fotografía exterior, interior, creativa y lowlight. Para más información nos puedes escribir en Facebook o Instagram y nos consigues como CC2PR o nuestra página web CC2CreatyPR.com. Así que nos vemos.